Sin calor Del sabor de los besos Me quisiste comparar ¿Qué pasó? ¿Acaso no encontraste mejor que yo? Que llenara tu figura De perdura y de pasión ¿O regresas acá? Se te nota la mirada Que tú quieres mi perdón Yo de ti no quiero hablar Se acabó Tu buena suerte Me temoré Eres fuerte Pues no pienso responder A una caricia tuya Aunque llores de rodillas Sufre lo que yo sufría Que deseas lo que mereces Por mi padre No regreses Porque no las voy a contar El mío tiempo no te quiero Y sabrás con lo que digo Que ya no te quiero Que ya no te quiero ¿Qué pasó? ¿Acaso no encontraste mejor que yo? Que llenara tu figura Que llenara tu figura Que perdura y de pasión ¿O regresas acá? Se te nota la mirada Que tú quieres mi perdón Yo de ti no quiero hablar Se acabó Tu buena suerte Tu buena suerte Tu buena suerte Que te enamoré No regreses No regreses Porque vas a encontrar El mío tiempo no me ayuda Y sabrás con lo que digo Que ya no te quiero Que ya no te quiero No regreses No regreses No regreses Gracias por ver el video